Son muchos de ustedes, cientos, que digo cientos, miles de ustedes, las que están esperando y los que están esperando que llegue el espacio de Viernes por la Noche más seguido de la televisión de Medina. Ellas opinan, debate de opinión solo y exclusivamente de mujeres. Bueno, pues ya están aquí. En esta ocasión contamos con la presencia de Teresa López Pisador. Teresa, buenas noches. Buenas noches. Contamos con la presencia de Concepción Fernández. Conchi, buenas noches. Hola, buenas noches. Y contamos con la presencia de Elena Cienfuegos. Elena, buenas noches. Buenas noches. Que yo te quiero agradecerte de una forma especial que estés aquí porque has venido con la muleta, tanto que es... Bueno, también me noté hace tiempo con la muleta también, o sea que... O sea que, hombre, cuando uno ya... Conchi, cuando uno pasa ya de los 40, pues casi la muleta la acompaña, ¿no? A mí fue el que me pilló un coche, no es que tuviera más años o menos. Un poquito más de la de los 40. ¿Qué tal el verano? A ver, cuéntanos. Bueno, pues bien. Muy caloroso. Demasiado. Vamos, demasiado, digo yo para mí, que ya sabes tú cómo estás, que no hago más que sudar. Pero bueno, pues hay que aguantar lo que haya y pasarlo como se pueda y ya está. Así que eso te puedo decir. Pasarlo como se pueda, no. Pasarlo como hemos podido. Como se pueda. Como hemos podido. Como ya lo hemos pasado. Bueno, vale. Conchi, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal ha estado la cosa? ¿Bien o no? Muy calurosa. Sabéis que a mí no me gusta. Que eso es para ti, para Julia, para... Para mí no. Sí, sí, sí. Muy caluroso, muy mal. Lo que pasa es que, bueno, pues se ha podido llevar entre piscinas y tranquilidad y salir cuando no apretaba el calor, que incluso hasta por la noche. Pero bueno, pues bien, otro veranito más, que es que yo creo que ahora nos meten más miedo, porque nos hablan de olas de calor, de olas de no sé qué, pero vamos, yo creo que... Luego lo más gracioso es cuando te dicen, es que en el año 1980 pasó. Bueno, pues entonces también había olas de calor y no nos casábamos tanto. Hombre, olas de calor ha habido y habrá. Lo más normal es que en verano haya olas de calor. Lo raro sería que tuviésemos en el mes de agosto una ola de frío con siete bajo cero. Eso. ¿Tú qué tal, Elena, el verano, a pesar de tus dolencias con la pierna? Pues quitando las dolencias, pues bien, y calor, decid vosotros calor, pero llegó julio y no hacía tanta calor. Lo que pasa es que llegó agosto y ha sido muy seguido, pero realmente julio no ha hecho un mes de calor, de calor de verano. En agosto ha hecho mucho. Claro, en agosto, pero solo agosto. Es el año que no ha sido desde junio a septiembre ni mucho menos. Exactamente, ha sido agosto. Han sido las tres primeras semanas de agosto. Además, las tres primeras semanas, lo que pasa es que se nos han hecho muy largas porque han sido tres semanas de mucho calor todos los días. Pero qué bueno frío no ha hecho tampoco, que no hiciera tanta calor. Era verano. Vamos a ver. Era verano y después ha sido que nos ha venido eso, que no había quien lo aguantara. Yo, como no soy muy caluroso, en julio me he tenido que echar algún día la chaqueta en la terracita. Me ha pasado lo mismo. Ahora, que tenemos el programa, es momento de recapitular, de hacer balance y de criticar las cosas buenas y malas. Sí, sí. ¿Hay mucha fiesta? ¿Había que separar un poco la Semana Recentista de San Antonio? ¿Qué te parece? Bueno, no lo sé. Yo, la verdad es que nosotras, vamos, digo, hablo de mí, que ya como soy mayor, pues bajo a lo que puedo, a lo que quiero. Para la juventud la vale todo. Y están a gusto de cualquier forma. Yo no tengo por qué decir si lo quiten o lo cambien o no lo sé qué. Que es todo seguido. Bueno, es mucho, porque no estamos acostumbradas a eso. Pero vamos, que a mí me parece que viniendo gente, habiendo público y habiendo como ha habido este año, a mí me da igual. Conchi, es mucha fiesta seguida a la Recentista y a continuación San Antonio. Hay que recordar que este año, el viernes, después de la Recentista, hubo la quema de Medina y todos los actos, que hubo baile fol en la Plaza Segovia. Y el sábado tuvimos ya el concierto de Pablo López. O sea, que fue prácticamente sin parar. Es todo como muy mucho, muy seguido. No te da tiempo de verdad descansar un poquito para coger las fiestas de San Antonio con ganas. Y luego es que se gasta en todos los sitios, que es lo que más nos puede agobiar. Que tú bajas a la Feria Renacentista y te gastas dinero. No es gratis todo. Si quieres comer, si quieres comprar, si quieres... Y luego llega San Antonio y pues tres cuartos de lo mismo. Yo pienso que sí, pero que caen en esas fechas, que la quema de Medina es en esas fechas, que por eso lo están haciendo así. Sí, pero sinceramente no sé si... Supongo que hoy en la hostelería sabrá más que nosotras de esto, si ha beneficiado o no, no lo sé. Pero que hay días que se han notado algunas cosas flojas, sí se han notado. Mucha fiesta seguida, Elena. ¿Crees que hay que separarlo? Por ejemplo, mira, pues la Renacentista la vamos a poner en julio. O vamos a ponerla en junio o a principio de agosto. Yo pienso que son muy seguidas. Que es cierto que coincide la fecha exacta de la quema de Medina en esas fechas, pero claro, luego tan seguido... Me vas a dejar hablar, porque a la de que hablo me corta. Vamos a... Que acabe... Acaba, Elena, acaba. Yo a mí me parecen muy seguidas. Yo creo que habría que espaciarlas un poco, porque luego es lo que dice Conchi, el gasto es muy importante. Entonces yo pienso que este año, por ejemplo, yo no sé por qué, creo que es que ha sido muchas cosas, muchas cosas, muchos días. Yo creo que este año en San Antolín se ha notado mucho el sistema económico, vamos, que la gente, pues que no se puede, no puedes hacer frente a tanto, tan seguido. Pero ¿no te parece a ti que San Antolín este año ha estado muy bien de gente, mucha gente? Pues no lo sé, porque yo no he salido, pero... A ver, si no ha salido, pues lo que hayas visto en la tele, que con estos hemos visto todo. Lo que hayas visto en la tele, lo que me han contado, o lo poco que haya visto. A mí no me han dicho que haya habido tanta gente, la verdad. Que no. ¿Tú, Conchi? Bueno, pues esta... Conchi, Conchi, ha habido mucha gente, más gente que otros años. Bueno, el día dos, yo el día dos, el día de San Antolín, a las tres y cuarto de la tarde, estaba la plaza vacía. A las tres y cuarto y veinte de la tarde, porque había, además, pasó un grupo que muchas veces no entiendes por qué se meten cosas innecesarias. Pasó un grupo, que oye, los chicos tocaban bien, y eso, iban vestidos de doraos, unos trajes doraos. Sí, que era el día de, a lo mejor, de carnaval, que fue... No, no, era el día de San Antolín, justo después de la procesión, que estábamos sentados en una terraza, tomando el vermouth, y iban los pobres solos, solos. Yo pienso que ni era la música adecuada, ni era el momento, ni era... Y te doy, de verdad, que un grupo que estábamos ahí, tomando el vermouth, nos dio penilla, porque una vez que se acabó, que sí que hubo gente, en la discomovida de la plaza mayor, a las tres y pico, quedó la plaza barrida. Estábamos tomando el vermouth, ¿sabes? Vamos a ver. Pero está gente, está gente. Bueno, déjame un momento. Los jóvenes tienen su periódico. Sí, pero déjame, déjame, es que no se puede. A ver, no estoy hablando de jóvenes y de viejos. Ha preguntado y estamos contestando. Este conjunto, a las tres y cuarto y veinte de la tarde, estaba solo en la plaza mayor. No iba nadie detrás de ahí. Pero te digo otra vez lo que iba a decir antes, que los chicos de las peñas las tenían por el cuartel y acabando las cosas que hay en la plaza, que ya no hay o no les guste o lo que sea, se van a las peñas y entonces aquello estaba lleno de gente también. No hay una marca juventud en Medina. No, no, hay gente payota. No hay juventud, no hay gente de 40 años, no hay gente de 60 años, porque se van todos a las peñas. Y tú a las tres o a las cuatro de la tarde estás en la plaza, estás comiendo en algún sitio, pero bueno, estás recogida, estás recogida donde sea. Yo sí quiero decir una cosa, a mí el día uno, que fue domingo, claro, no sé si es porque fue domingo, sí que vi muchísima gente, el domingo día uno, era imposible el poder ir a un restaurante a comer, si no estaba reservado, era imposible, el día uno. El día dos no me doy cuenta porque es verdad que después de la procesión, que estamos aquí trabajando con la procesión, no sé qué ha pasado después. El día uno fue una locura, ni para sentarte, no podía sentarte ni en terrazas a tomar un chisme, ni a comer, ni a... el día uno, el día uno era normal, era domingo, era... Pero el día dos estaba... dices tú a las tres y cuatro, el día dos yo he estado tomando el vermú y nada más acabar la misa, porque como estaba así no podía ir a la procesión y me fui a sentar a una terraza, me he sentado perfectamente, ¿a qué hora hemos salido de misa? A las dos de la tarde, a las dos y diez, yo me he sentado perfectamente en un bar y a otro oído y estaba vacío. Era las dos de la tarde. Mira, yo tengo una cosa, hemos estado en la procesión, bueno, cantando la misa y toda la historia. Cuando hemos salido, la plaza estaba llena de gente, que luego la gente se reparte, se va a su casa o es de fuera y queda menos gente, claro que sí, pero que ese día yo para mí también había mucha gente. Lo que pasa es que como el día uno, no hay ningún día, porque te has visto la calle, las farolas de toda la vida, o sea, a mediodía, así estaba, o sea, no se podía ni entrar, y ahí el más sitio. Bueno, vamos a repasar, en lugar de ir día por día, vamos a ir por cosas concretas. Por ejemplo, los encierros, ¿qué os han parecido? Tere, los encierros este año, ¿qué te han parecido? Bueno, a mí los encierros como me gustan de cualquier manera, lo que pasa es que para mí este año yo no he ido donde voy siempre, porque ya no puedes hacer el indio por ahí, y para mí verles pasar así, pero vuelvo a repetir, ha habido mucha movida, muchas personas, mucho de todo, y a mí me parece que ha sido un sanantolín bastante bueno para, como decimos, haber fiestas y luego los sanantolines de gente. Conchi, los encierros, el primer día solamente entraron dos toros, el último día entraron todos, el tres medias de los días salieron... Yo he visto dos encierros, vamos, que me fui unos días, pero que esto es lo típico de San Antolín, lamentablemente es lo típico de San Antolín, que no entren, que les duerman, que se escapen, es lo típico, nos están haciendo famosos lo mal que funcionan aquí, pero es verdad que también en Cuellar y en otros sitios, que también funciona, pero yo como miro por mi pueblo, hablo de mi pueblo. No puedes levantarte al encierro la gente que va a la plaza de toros, y que los pobres estén allí tres horas sin ver un toro, porque hay sitios que por lo menos sueltan una vaquilla para entretener a la gente, pero aquí debe ser la norma de no hacer nada hasta que no entran los de los encierros. Y encima con el descansadero todavía peor. Calla, y menos... Bueno, pues yo pienso que el descansadero hasta cierto punto, si se paran dos toros y esos, coinciden, les meten, coinciden que les llevan a la plaza de toros, por lo menos la gente... Pero yo me acuerdo que antes no veía... Bueno, pero las cosas van avanzando, conchi, o sea, cada año a lo mejor hay una cosa nueva. Esto del descansadero, ¿no? Descansadero. Pues a lo principio decía, al principio, decíamos, bien, allá ves los toros. A mí no me parece mal eso. Pero bueno, mucha gente decía, pero bueno, y esto como si el entero siempre ha sido lo que es, meterse en la plaza de toros. Pero ahora resulta que tú les ves venir, se meten allí, y cuando les ves salir otra vez, que salen bueyes y todo, aquello parece otro encierro, como si vieras dos. Sí, 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 eso está bonito. Yo lo que me refiero es, cuando vienen todos, está muy bien, cuando vienen todos. Pero eso fue el primer día nada más, ¿eh? Los otros días no ha pasado lo que... de entrar dos toros solos. Sí, se ha pasado otro día. Sí, ha pasado, Tere, se ha pasado. Solo han entrado... Pero si un encierro en condiciones, yo creo que ha sido el día ocho. El último día ha entrado un toro. Sí, el último día, el único día. El único día ha entrado. Dos solos han entrado el día seis, me parece, y el día dos. Sí, sí, Tere, que sí. Bueno, a lo mejor, bueno, pero a mí como me gusta el toro... Ya, pero bueno, pero está bueno. A ver, yo al descansadero le veo mal a la hora de que si se han escapado muchos toros y van a estar hasta las once de la mañana y la gente está en la plaza por lo menos antes, entraba uno, estabas entretenida. Entraba otro, estabas entretenida. Ahora, como les meten allí, no estás entretenido en ningún momento. Nada. Hasta que no dan por el noveno. Hay que cambiar un poco los hábitos, es decir, cualquier persona antes iba a la plaza de toros porque a las nueve soltaban los toros del encierro y, hombre, a las nueve y media puede llegar alguno, a las nueve y media, si vienen rápidos. Pero ahora nada. Pero ahora tampoco entiendo muy bien la gente que va a la plaza de toros a las nueve de la mañana. Ya, porque es porque a lo mejor, Javier, llevan niños, va gente mayor, hombre, no pueden esperar a que pase el toro y se echen a correr porque no van a llegar. No, que me refiero que en vez de ir a la plaza de toros a las nueve de la mañana, pues vete a las diez, porque hasta las diez no llegan. Ya, pero el sol empieza a dar a ciertas horas, la gente va a ciertas horas. Ya, y basta que vayas a las diez para que venga un encierro bien. A las nueve y no veas el toro. De estas cosas raras y a las nueve y veinte están en Medina. Pues me ha pasado a mí más de un año, que he pensado que les iba a ver. Porque viniendo bien a las nueve y veinte están en Medina, es que ni en media, hay veinte están en Medina. No, pero es que los animales… Si los quedan diez minutos en el descansadero, no hay media acabado el encierro. Que esos animales no les puedes decir es que en veinte minutos vienen, porque una vez se escapa uno, otra vez se escapa otro, otra vez ninguno, otra vez… Si vienen como tienen que venir, si vienen como tienen que venir, tienen que tardar una hora en Medina, una hora, salir a las nueve de la mañana y sobre las diez llegar al descansadero. Si es como tienen que venir, que son despacio, tranquilos. Claro, si vienen como el primer día, que según abren la puerta ya salen en estampida, pues son siete, seis kilómetros al descansadero, pues ya digo, pues… Yo he ido un día, el primer día, no el segundo con mis hijos, a donde salen. O sea, como saben que me gusta el campo y que, bueno, pues para que hubiera algo. Y les he visto salir de las… de donde salen. Y bueno, que sí, que salen todos juntos, tal y tal y tal, pero luego a lo mejor pasa un caballo por aquí y se escapa uno. A lo mejor pasa otro por el otro lado y se escapa otro. Es que es muy difícil querer hacer eso, vamos, hacer eso y que salga bien, como a lo mejor nos gustaría, pero para mí, ya te vuelvo a decir, que los centierros me gustan. El otro día hubo algo en Tordesillas. En Tordesillas. En Tordesillas. Uno que salía, luego lo volvía, luego tal, luego cual, luego al final sí, pero al principio la gente ha esperado allí, allí y ¿qué había? Pues esperar. Esperar. El pregón, el pregón que se adelante el día antes o dos días antes, ¿qué te parece, Elena? O lo dejamos dentro como siempre el día uno. Para mí este año ha sido maravilloso que se adelantara, porque he podido ir. No me hubiera podido ir si no. Y me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho el pregón. Conchi, el pregón que se adelante un par de días, un día, ¿es un acierto como el descansadero o no? Pues no lo sé, porque tanto como estamos hablando de Valladolid, al final estamos haciendo lo mismo, porque en Valladolid también, este año no, lo han hecho el día 30. El mismo día. El mismo día. A la misma hora, además. Exactamente, todo igualito, hijo, es porque estamos hermanados. Como los toros. Vamos, no sé qué decir. ¿Tú sabes la gente que había de Valladolid aquí el día dos, el día de los centímetros? Y en Medina, de Medina en Valladolid. Bueno, sería por la tarde a los toros, eso sí, pero por la mañana no. El pregón se ha coincidido y hemos salido perdiendo, digo perdiendo entre comillas, porque si queremos que nos visiten, no personas de los pueblos, porque el pregón más que nada es un poco para los vecinos de Medina, pero si queremos que no hemos perdido un poco la fuerza de los políticos que nos acompañan, representantes institucionales, porque hombre, entre el pregón de Medina y el de Valladolid, pues los políticos de más tirón estaban en Valladolid. Pero bueno, ¿y por qué este año ha puesto Valladolid? Porque me decían a mí, ¿qué es el santo, es el de Valladolid para las fiestas? La Virgen de San Lorenzo. La Virgen de San Lorenzo. La Virgen de San Lorenzo. Pues este año es San Antolín también en Valladolid. No, en Valladolid no es San Antolín. Es que ellos lo mueven a fiesta, vuelven a fiesta. San Mateo, sí. Pero bueno, que yo pregunté, le pregunto que qué santo es allí, San Mateo. Pues la Virgen de San Lorenzo no era uno, dos y tres, porque si otros años es... Era el día ocho, es el día ocho la Virgen. Pero han hecho toda la fiesta igual que en Medina. A ver, a ver, es que ellos la edad lo adaptan, la adaptan. Vamos a ver, es que dependen, en Valencia es San Antolín igual que Medina y las fiestas acaban el día dos, que es cuando es San Antolín. Porque han cambiado, Elena. Y Valladolid acaba en el día ocho, que es la Virgen. Claro, sí. Pues este año, otros años no acaba el día ocho, empieza yo creo que va a estar en Valladolid. En Valladolid lleva muchos años que empiezan el día uno. Sí. Porque antes era... Que sí, antes era... Antes era... Esto no te lo permito que me lo discutas, porque yo he vivido en Valladolid. Pero lo puedo discutir igual que tú. Vamos a ver, han sido muchos años San Mateo. Y llevan muchos años que empiezan el día uno. Yo no sé si era San Mateo o la Virgen, como me está diciendo, esto es lo de Valladolid. Yo sé lo de Medina que es San Antolín. Y si lo han puesto en el día uno, tú date cuenta que Medina atrás de las fiestas a Valladolid para dar por saco. ¿Nos hubieran dejado? No. Y ellos las han adelantado porque les han adelantado. ¿Qué tiene que ver? No te puede. Que no estás diciendo nada coherente. No, no solo lo dices tú. Es que no estás diciendo nada coherente. Es que Valladolid adapta las fiestas al fin de semana para que... Pero que le da la gana, claro, y ya está, pero bueno... Y nosotros somos del uno al ocho. A eso. Da igual que sea el domingo, que sea el martes. Pero el día del ocho acaba. Sea miércoles, sea martes, sea lunes, sea el día que sea el día ocho, acaban. ¿Lo están adaptando para coger dos fines de semana para que haya más fiestas? Yo creo que ahora ya no se respetan las tradiciones que hablamos nosotros de los días determinados. No se respetan. Ahora están buscando ganar más dinero la hostelería, los todos, todos. Porque si os dais cuenta, en los pueblos pequeños cae una fiesta entre semana y lo celebran el fin de semana antes o el fin de semana después. Pues el día del santo van a misa, los cuatro que quedan en el pueblo y se acabó. Y lo están haciendo en todos los sitios. Y a mí me parece perfecto que Valladolid procure hacer lo que a él le dé la gana porque estaría bueno. Que encima Medina le dijera. Lo que tiene que hacer Medina es, y yo soy muy tradicionalista y lo he dicho aquí y lo siento, pero he cambiado. O no, o a lo mejor es bueno, ¿no? Que a lo mejor hacer lo que hace Palencia no nos vendría mal a lo mejor. Porque imagínate que Medina empieza las fiestas de San Antolín el día 27, 26, más o menos, ¿no? Para coger los últimos días de agosto, que todavía hay muchísima gente de vacaciones, y acabar el día del patrón, el día de San Antolín. O incluso el día 3, si me apuras un poco. Pero somos tan así, tan particulares, que estamos del día 1 al día 8. Aquí en Medina, a partir del día 4, no hay casi nada, casi nada. Y se va mucha gente de vacaciones. Nos vemos más en ciertos sitios que en Medina. Y mucha gente que está de vacaciones no se puede quedar salvo si pilla fin de semana porque el día 1 de septiembre se incorpora. Sí, sí, sí. Y ahí viene muchísima gente en medio de agosto, pero luego se va... Y los colegios también empiezan. Sí, sí, y ahora los colegios, que empiezan el día 6. Que le iba a decir que ya no me acuerdo lo que iba a decir, pero vamos. De la delanto de las fiestas. Tú eres una persona, Tere, que dice, yo quiero ser del 1 al 8. Claro, pues puedo ser así. Porque tú eres tradicional. Pero es verdad que la situación nos va llevando... Este año, por ejemplo, te han pillado dos fines de semana, ¿no? No. Al principio... El día 1 domingo y el día 8 domingo. Vale, pues ya está. Esos dos días y el sábado la gente también tiene más libertad que si es un miércoles. Pues entonces ha habido dos fines de semana, de viernes, sábado y domingo, que la gente se ha movido más que si es el miércoles, jueves y viernes. Lo que pasa es que luego hay una segunda parte también que es la coincidencia con Valladolid. Los mismos días, los conciertos, nosotros no podemos luchar con Valladolid. Pero ¿qué hemos dicho en Valladolid yo cuando íbamos para lo que íbamos? Que en Valladolid a Medina, tarariquetegui. Lo que no va a pensar Valladolid, no va a pensar al alcalde... A beneficiar a Medina. No, en lugar de traer aquí un grupo de música, un cantante, como son las fiestas de Medina, vamos a traerle malo para que se vayan a Medina. Sí, pues eso te digo. Pero ellos adelantan los días. Y entonces, pues yo creo que no debía de ser así. Ellos lo adelantaron por el tiempo. Claro, porque estábamos hablando que iba a empezar, yo recuerdo San Mateo, era el 23, 21 o 23. Que era muy tarde. Y es que todos los años, yo lo digo porque he vivido aquí muchos años. Llovía, hacía mucho frío. Y todos los años era lo mismo. Que yo he trabajado allí a ellos también, sí. Un frío terrible, es que lo tuvieron que cambiar porque era la pena las casetas de... Pero hace 25 años que lo han adelantado, ya 25 años. Pero ya hace años, pero los años que he vivido aquí ha sido horrible. Caramba. No, ya el año pasado hace años. Ya hace años que coinciden. El día 8, Saberjan, y el 8 acaba. Y llegó Palencia y dice, Palencia, mira, como nos ha hecho Polo Valladolid, porque las corridas de toros hemos perdido, gente, hemos perdido los conciertos, vamos a adelantarlo y vamos a tener... Es como era antes la fiesta de Palencia. Y nosotros nos hemos quedado... Lo que pasa es que no hay un problema. Si nosotros adelantamos las fiestas, estamos fastidiando a Taquines, a Fresno, a Pedrajas, a los pueblos, a Cuellar, que es cuestión de con nosotros. Bueno, y nosotros tenemos que mirar por los demás y los demás miran por nosotros. No, no. Aquí que cada uno se busque su vida. Igual que ellos cambian los fines de semana para que haya más gente. Porque si la fiesta de un pueblo determinado, no voy a mentar ninguno y así quedamos bien con todos. Es un jueves, un jueves va a ir el pueblo a la misa que haya o a lo que haya. Pero el fin de semana que lo van a atrasar para que vaya más gente y les va a dar igual, porque dices tú, cuando empiezan las fiestas de los pueblos de alrededor, a Medina se nota muchísimo. Porque tú vas por los bares por la noche y no hay nadie, porque están en las fiestas de alrededor. Las fiestas de este pueblo de alrededor cuando son de alrededor. Pero no son aquí las fiestas. No, 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 cuando son las fiestas de los pueblos, Medina normalmente siempre tiene, como es de la verdad, más jaleos que los pueblos. Pero claro, llegan las fiestas y la juventud. Que en Medina no ha habido fines de semana que eran sido fiestas en los pueblos, que no había ni tanto. Nada, por eso. Y miran por Medina. No, hombre, Medina hay que espabilar. Yo, sinceramente, este año quería haber ido el día 8 a ver a Rafael, pero no he podido ir porque tenía que trabajar. Me coincidió con las carrozas. Me coincidió con las carrozas el domingo. Y yo digo, el domingo, después de comer, mira, me va a Chavalladuriz a ver a Rafael. Pues no he podido. Y yo digo, ¿por qué las carrozas este año el día 8? El día 8, cuando era domingo. Porque las carrozas, la razón, que ya es lógica y va a ser siempre así, las carrozas, si no en cambio de última hora, siempre va a ser el domingo de San Antonio. Claro, porque ha traído a la gente. Este año ha sido domingo el día 8, el próximo año creo que es el 7 o el 6. Sí, las cosas así. Y es que es lógico mirar por el bien del pueblo. Si las carrozas vienen toda la comarca y mucha gente, lo más normal es que lo pongan un día de fiesta, no un lunes, un miércoles o un martes. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Claro, claro. Medina tiene que espabilar. El domingo, yo creo que si las pusieran un sábado incluso habría más gente. Porque los domingos, lo que estábamos hablando, ya empiezan casi los colegios, ya hay gente que trabaja y mientras que si las ponen un sábado la gente no tiene prisa. ¿Tú has visto las carrozas este año o no? ¿Las has visto presencialmente o no? Sí, sí, las he visto. ¿Qué te han parecido este año? Me han parecido bien. Mira, yo el ambiente ya me llena, te lo digo de verdad, porque si vienen unas carrozas que estaban muy bien y a mí me ha gustado todo. No es que fuera yo que sé, pero me ha gustado. Si vienen unas carrozas y no hay público, a mí me daría algo, te lo digo de verdad. Pero es que las carrozas venían y Medina estaba llena. Conchi, ¿tú has visto las carrozas este año? No ha estado sin Medina. No puedo opinar porque las he visto por televisión. Bueno, pero por televisión también hay gente. Sí, pero bueno. Este año las carrozas han estado llena. Os quiero entender que no puedo decir si hayas estado llena. A mí me han dicho que han estado bastante bien. El año pasado lo critiqué, se lo dije a la concejal de festejos, digo, no me han gustado las carrozas nada, porque yo esperaba otra cosa. Y claro, el año pasado hubo un problema que fue la lluvia, se tuvieron que cambiar de día. Eran las carrozas el día 3, el día que llovió tanto las pusieron el día 8, me parece, creo que fue el día 8, el día 7. Bueno, el año pasado y no me gustaron, pero este año ha estado la animación, los payasos. A mí me han dicho que bien. Pero como yo no lo he visto, digo que bien porque es lo que me han dicho. Los grupos de música que os han dicho, a ver, los que no habéis estado, Conchi, tú que no has estado aquí. Bueno, pues el grupo de música, ha habido un grupo de música que ha gustado muchísimo a la gente, por Dios, ¿cómo se llamaba? Se llama De Igual o algo así. Ese grupo yo creo que ha sido lo más, porque es que todo el mundo habla de ese grupo. Pero fíjate, yo critico al ayuntamiento porque no han sabido vender ese grupo. Ha sido tan bueno que la gente no ha bajado ni ha ido a verle porque si hubiesen dicho del ayuntamiento, hay que ir porque este grupo merece la pena, porque tal, ha habido más gente. Es más, si por un casual, si por un casual, son dos días, ese grupo al día siguiente se hubiese ido a la plaza. Porque se corre boca a boca y hubiese ido mucha más gente. Yo le he visto, no le he visto, porque yo a esa hora ya me iba a casa, o sea, que no me he quedado. Pero que lo que sí que me han dicho es que tenían que poner algún grupo en la plaza más de música, un poco más, porque ha habido, y que en la plaza había menos cosas. Es que en la plaza de toros estaban las cosas este año, porque cuando se han salido los chicos, las peñas, esos disfrazados, estaba la plaza a tope, así. La verbena taurina. El centro, los chicos, y por arriba la plaza llena, pues toda esa gente que se ha ido de la plaza. A ti que te han dicho, Elena, tú no has trabajado en un grupo, sí. A ti que te han dicho, por desgracia, no he visto nada más, que vi la corrida de toros y gracias a Dios. Que tenían que poner, que tenían que haber puesto alguna música más en la plaza. Pero claro. Pero hombre, en la plaza. En la plaza ha habido música. Ha habido música, por la mañana y por la tarde, y animación de charangas. Y los niños, por la mañana, menuda fiesta había en la plaza. Por la mañana y por la tarde. Pero te digo yo que la noche esa que la gente decía que va, que no sé qué, no sé qué. Pero si hay verbena taurina. Pero estaba la verbena taurina y estaba llena, pero no se pone de acuerdo. Es que tampoco somos una ciudad para tener 20 atracciones. O sea, quiero decir, que está la verbena taurina y aquí en la plaza mayor, el grupo de no sé qué. Y en la plaza Segovia, el grupo de no sé qué. Hace años estaba la verbena taurina y todo Medina íbamos a la verbena taurina y no había en la plaza nada. Exactamente. Ahora exigimos mucho. Hay personas que se conocen que no sé si eso lo han visto o no. Que dicen, no, es que en la plaza y a mí me hubiera gustado que hubiera, digo, y esa es a la falta. Dicen, sí, es lo único. Lo otro todavía estaba, estaba todo muy bien. Pero me hubiera gustado que en la plaza, pero no que hubiera, a mí es música, sino orquestas más altas, de más categoría y eso que las que han puesto. Que yo no sé. Oye, el tema económico, estamos hablando que rozan en principio los 700.000 euros. Las fiestas más caras de la historia. ¿Qué os parece? ¿Nos estamos gastando mucho en fiestas? ¿Era mejor que haya menos cosas y gastarnos menos o no? Pues, a mí me parece mucho presupuesto para lo que ha habido. Y juzgo desde lo que he visto y desde lo que me han contado. Me parece mucho presupuesto para lo que ha habido. Conchi, que hay mucho dinero. A mí, sinceramente, me parece muchísimo presupuesto. Sí que es verdad que el señor Guzmán ya se encargó de decir que había subido todo muchísimo. Es verdad que ha subido todo muchísimo. Que ha subido muchísimo los toros, los seguros de los toros. El otro día no se ha oído un alcalde que ha hablado en Telemedina. He oído al alcalde. Que ha ido para arriba un alcalde de un pueblo de los de aquí por aquí. Que ha hablado en Telemedina y bueno, pues que eso que era horrible lo que ha subido todo. Bueno, yo estamos hablando ahora de Medina y ya se encargó Guzmán de decirlo, ¿no? Que había subido todo. Es verdad que ha subido todo. Pero es que hay carencias tan importantes en las fiestas de Medina. Es que parece increíble que no hayan traído un buen teatro en el auditorio. Un buen teatro. Que antes les traían en San Antolín. Madre mía. Pero muy buenos. Y ahora nada. Ahora un teatro de calle. Mira, un teatro de calle. Es tú estás sentado en la terraza y ves que pasan. O te sientas en el medio de la plaza y te cansas porque se mueven, porque se van. No. Un buen teatro. Que Medina se lo merece. Volvemos a Valladolid. Caray, Valladolid. Traen buenos teatros. ¿Cómo no se va a ir la gente? ¿Cómo no se va a ir la gente? Yo no hablo de músicas. No hablo porque sí que es verdad que esos son cachés muy altos. Quizá Medina no se lo pueda permitir. Creo. Pero vamos, que no haya habido en el auditorio nada. Que no haya habido en el auditorio nada. Los ponen en cualquier... O sea, durante el año vienen teatros buenísimos. Sí, sí, sí. Durante todo el año... Que antes de las fiestas. ¿Por qué no los pueden poner en las fiestas? Estamos hablando de San Antolín. Pero que te digo, que en vísperas, que no sé si fue el día último de mes, que bailó los chicos estos, vinieron gente bailando estupendamente, bailaban muy bien, lo hacían muy bien, flamenco y de todo. Pero eso no hay... Un día hubo flamenco un día, sí. Y estaba, bueno, no estaba lleno, la parte de arriba no estaba llena, pues porque había otra cosa no sé qué en la Plaza de Toros o por ahí cerca. Y entonces... Ese espectáculo, que siempre lo hay en Medina y lo hace Lita Blanco. Una de ellas... Ha habido dos, ha habido dos. Luego está la Tertuila Flamenca. Exactamente. Sí, la Flamenca te habla de la Tertuila y la Flamenca, que eso lo hacen siempre. La Tertuila, fue justamente mitad de San Antonio. Siempre, eso lo hacen siempre. Estamos hablando de un buen teatro. Que luego ya te digo que al lado de ellos están muy buenos obras. Ahora mismo, por ejemplo, nos acaba de llegar la información de los tres meses de teatro que vamos a tener. Muy buenos, muy buenos. Pero ¿por qué en Medina la gente que quiera ir a un teatro no puede? Porque no lo hay. ¿Qué hace? ¿Se va a bailar? Pero va a entre... A ver, a un teatro. Es que parece mentira. ¿Qué os pareció, por ejemplo, el tema de Pablo López? El Ayuntamiento aportó 90.000 euros para ese concierto. Yo no fui, tampoco. 90.000 euros. El concierto vale muchísimo más. Estamos hablando de un concierto de Pablo López. Yo me imagino que está entre los 120.000 y 150.000 euros. Y Bisbal también. O sea, que estamos hablando de un primer nivel. Pero Pablo López tiene tanto nivel. Creo que son 120.000. Creo, hablo de memoria. Bisbal era... Creo que Bisbal 150.000. Y Pablo López 120.000. ¿Por qué andaba la cosa? Bueno, pues fíjate. Una de las cosas que me han comentado a mí de Pablo López. A mí, sinceramente, le veo un buen músico. Pero no es de los de mi gusto. Que ha gustado muchísimo a la gente. Que se esperaban otra cosa. Y que había gustado. Que ha sido muy cercano al público. Que ha estado muy bien. Que yo, la verdad, ahí no voy a poder decir nada. Porque os digo lo que me han dicho. Y me ha extrañado muchísimo. Porque es que, no sé, no es lo mismo, por ejemplo, el Bisbal. O otro que se mueva en el escenario. Pero es que este señor, que toca muy bien. Yo te digo una cosa. Pero yo te digo una cosa. Yo hay mucha gente que fuimos el año pasado. Ese mismo día del concierto estábamos por la plaza. Bastante gente de la que habíamos ido el año anterior. Porque no nos saldría. Yo os digo una cosa. Yo, cuando fui a ver a Pablo López, yo entré en el recinto y no sabía quién era. De verdad. Yo, cuando salió, digo, ah, mira, este es Pablo López. Porque yo la voz, sale la voz y yo la voz no le veo. Ni conocía, no conocía ni una sola canción. Que en la 3 le he visto yo el otro día. Bueno, pues yo no conocía ni una sola canción. Yo he ido a ir en la radio. Y yo acabo el concierto y salía encantado. Sí, eso me ha gustado. No le conocía y me encantó el concierto. A mí también me lo han dicho. Y yo, si al día siguiente va a Valladolid, seguramente que habría dado otra tarde. Y no le conocía de nada, eh. Pero bien, tú me encantó. Sí, pero estuvisteis bien. Me encantó. Me encantó. Igual que Bisbal, yo sabía cómo era el concierto, pero de Pablo López. Que no le conocía, físicamente no le conocía. Cuando salió, digo, ah, mira, este es. Podría haber salido otro que, digo, que no le había puesto cara. Pues no le conocía. Y me encantó. Es que aquí muchas veces comentamos esto de las fiestas. Y siempre hemos dicho que una buena atracción. Aunque sea cara, cara, un buen día. Como han venido aquí en Medina. Que es que no hay, yo creo, no hay un artista bueno que no haya pasado por Medina hace años. Y es que ahora todo lo pagan con unas orquestas desconocidas. Desconocidas, la mayoría de ellas, yo no voy a decir ni malas ni buenas, desconocidas. Pero caray. Y han mejorado mucho las orquestas. Pero sí, gracias a eso. Pero fijaros, por ejemplo, en Valladolid, el día 31 creo que fue, Omar Montes. Que gustará más o gustará menos. A mí particularmente me gusta. Pero es que hay mucha gente joven que le sigue. Ahora ha sacado tanta una soñada que incluso la gente mayor ha llenado la plaza en Valladolid. Omar Montes estuvo el sábado pasado en Salamanca y no se podía entrar en Salamanca. Exactamente. En Valladolid y Salamanca no se podía entrar. Es que no saben que esta gente llena plazas. Es que en Valladolid se tuvo que cerrar porque no cabía gente. No dejaban entrar más gente. En Salamanca pasa lo mismo. Y es que aquí en Medina nos traen unas orquestas que podemos pasear divinamente por la plaza. Son malas, lo que pasa es que no son como estas. Podemos pasear divinamente por la plaza porque no tenemos problemas de que nos pierden las cosas. Me dolió todo, Mika, Ana, Mena, Rafael. A ver si para el año que viene hacen un poquito de caso y ponen por lo menos un día que haya una orquesta que llame al público y esas cosas. Es que aquí en Medina ha pasado de todo, bueno, bueno, bueno. Un día en San Antonio, por Dios. Que no se podía entrar en la plaza. Y mira que tenemos la plaza mayor de España. Pero bueno, pues ahora nos quedamos de adelante un poquito, unos poquitos adelante. Atrás se puede estar divinamente. Pero este año, lo vuelvo a decir, ha sido eso, que ha habido en la plaza música y la plaza de toros cosas. Y no voy a preguntar a Elena y a Conchi que las fiestas porque no han estado. No, no. Tú que has estado de 0 a 10 que no estás a las fiestas, ¿sabes? Un 10, ¿verdad? No, no, un 10 no, porque si falta la música que la gente no quede. No, no, tú, lo que tú digas. A ver, tú sabrás. Vamos, un 9 le doy. Un 9. Vosotras no digáis nada que no has estado. No, no. No has estado, pero no he estado. No, no he estado, no he estado. Mejor que apuntamos. Nos vamos a la siguiente semana y hemos tenido la jura de bandera. El mismo día, el día 8 tuvimos el fin de fiestas y una semana después la jura de bandera. Todo seguido. Que ha jurado bandera Elena. Te he visto ahí con la muleta jurando bandera. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido todo el acto? A mí me pareció un acto muy emotivo, muy, muy emotivo. Yo incluso lloré porque es que me encantó. Me encantó todo, todo como estuvo organizado, como estuvo preparado. Vamos, es que me encantó y mucha emoción. Conchi. Mucho. Yo también juraste bandera, ¿no? Sí, también, también. Es que eres tantas y tantos que casi no veo ahí a los 300 y pico. Sí, pues gracias a vosotros me he visto las banderas. Porque mi marido estaba apuntando, pero no me sacó y mi amiga estaba intentando. Y no, menos mal que me he visto en Telemedina, porque si no, no tengo recuerdo de medera. A nosotros nos hicieron una faena porque yo pensaba que era solamente una bandera. Entonces, al ser una bandera, pues pum, todo el mundo… Pues divina. Pero al poner dos banderas ya nos… Pues para nosotras, que estábamos en el lado que tú estabas, nos has venido de perlas. Porque nos hemos visto, porque si no, no nos hubiéramos visto. Nos hemos lucido, ¿verdad? Sí, sí. No pensábamos nadie que iba a haber dos banderas. Claro. No pensábamos. Yo, por ejemplo, cuando salí de las primeras… Y yo digo, anda… ¿Tú tenías con esta bandera también? Ay, no me has visto a mí, Majo. O sea, ves a esta… No, no, no. A estas dos… No, perdona. Ya no, yo no juro bandera porque él nos separó. Solamente… Solamente me vio a mí porque estaba en primera fila. Solamente vi a Elena porque estaba en primera fila. Yo no me estaba… La segunda estaba con nosotras. No, y Julia. También estaba con nosotras. Julia también. Bueno, pues yo, como dices, yo pensé que era la segunda bandera a la que íbamos a ir, porque bueno, aunque en esa hacías así, pues yo no me paré y hice así a la bandera y me tuve que ir para otro lado. No sé, pero muy emotivo, muy bonito, muy bonito. Muy bien organizado, sinceramente. Y vamos, allí tanta gente y nadie dio guerra, nadie hizo nada. Y tengo que decir una cosa. Yo opino que las ideas políticas en este tipo de cosas no deberían… Bueno, esa es otra. Es. Esa es otra. El amor a tu patria, a unas personas que nos están defendiendo y no solamente en casos de guerra, sino que ayudan muchísimo cuando hay inundaciones, cuando hay el ejército, es fundamental en un país. Aunque digan los pacifistas lo que digan, hay que tener un ejército, no solamente para una guerra, para muchas cosas. Y el amor a tu patria… Pero ¿qué han dicho? Dinos lo que han dicho. Que eso no debe de… No voy a decir ni lo que han dicho ni nada. Sí ha politizado. Simplemente, simplemente con ver quién ha jurado bandera y quién no ha jurado bandera lo tienes claro. A mí me parece… Mami, sal también… Me parece una falta de respeto… No tiene que ver. Exactamente. Es el amor a tu patria, a tu país. Las ideas políticas en ese momento deberían de dejarlas… que estaba en la plaza con un montón de gente viéndolo y no se ha visto a ciertas personas que deberían. Porque tienen votos, seguro, seguro, que tienen muchos votos de gente que ha jurado bandera. Pues yo no he vencido. Pues yo no he vencido. Yo… Me parece… Ha habido… Ha habido… Ha habido muchas críticas de gente… Pues de estas… Que bueno… Que fachas… Que tal… Que no, señores… Que esto es amor a tu país. Que no es… Ni… Ni… Ni otro amor a tu país. Elena… Pero al tema de jurar bandera al ejército… La semana santa… Los toros… Parece que son de la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso digo yo. ¿Por qué? De la derecha… ¿Por qué? Es que no tiene sentido ninguno. No es que no tiene sentido ninguno. Pero a eso se lo creerá alguien. Pero no todo el mundo. No todo el mundo, no. Pero siempre se les achaca un poco… Que la bandera… En ningún país pasa lo que pasa en España. ¡Hombre, por Dios! La bandera en Estados Unidos la tienen puesta tope ropichiche en la puerta de su casa. Es que la bandera… Es que la bandera… La bandera… Y nadie se mete con nadie porque tenga la… Y tienen las banderas en las puertas de la casa. Mira… Aquí pones tú la bandera en la ventana y eres un facha. Pues pasa por mi casa y ves la mía. Que lleva toda la vida puesta. Venga… Que no tiene que ver… Pero a ver… En general… ¿Eh? Pero… Aquí en España pasa eso. Yo puedo poner la bandera porque la pongo cuando… Exactamente. Pero en general pasa eso. Que no es normal. Que si tú… Hablas de tu bandera eres un facha. Si hablas del ejército eres un facha. Pero bueno… Pero qué fachas y qué narices. Somos españoles… Pero eso es la gente que no quiere nada. Queremos a nuestra bandera. Exacto. Queremos a nuestro país y se acabó. O sea, toda la gente que… Yo toda la gente que he visto la Gustavo… de esas cosas… A dos que digan que no… Menos mal que no… Menos mal que mucha gente no les hacemos ni puñetero caso. No, no, no. Es que si no estarías amargado. Es que te amargan. Es que te amargan. Es que no puedes hablar. Es que va a haber un momento que va a estar la gente a cuenta de estas que son pequeñeces entre comillas, te quiero decir, porque tú pongas una bandera porque te apetece, porque quieres a tu país, nos vamos a reprimir como en otras épocas. Porque nos van hasta detener como en Venezuela o como cualquier… El domingo pasado yo he visto a gente identificado con la izquierda jurando bandera. Veo a gente que se identifica con la izquierda en Semana Santa. Y veo a gente que se identifica con la izquierda en los toros. O sea que… Sí, pero hay una corriente dentro de las altas esferas, otra cosa es en el pueblo o en la ciudad o en tu día a día, pero dentro de las altas esferas hay una corriente de que identifican determinadas cosas con determinadas cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Porque te puede gustar llevar un pañuelo rojo y a otro blanco, si es que es lo mismo, pero lo pasan a aspectos que no tienen lógica. Con lo que les pasa, lo pasen y que lo pasen. Tú te pones lo que quieras y haces lo que te da la gana y ellos que dicen lo que quieran. Que bien sonaba la banda, ¿eh? Ay, a mí se va. Sonaba el himno de España, sonaba las marchas militares. Es que fue muy bonito, muy, muy, muy bonito. Luego lo hacen muy emotivo, recuerda a los caídos, a los muertos, por las circunstancias que fueran estando en el ejército. Cantando las muertas en ese final… A mí me encantó. Muy bonito. Muy bonito, la verdad, ¿eh? La verdad es que estuve a punto de no poder ir e hice un esfuerzo que mereció la pena. Yo le preguntaba al alcalde, digo, ¿se va otra vez a sugerir de nuevo? Dice, es posible que algún año, pero dentro de… Es que dice que tiene que pasar 15 años. Ahora hay que hablar del alcalde, vaya una equivocación que tuvo el… El alcalde de Valladolid. Exacto, el que cerraba el acto. El general. Dijo, el que daba las gracias al alcalde de Valladolid. No, señor, el alcalde de Medina del Capo. Eso no pasa nada porque si tú al… Ah, no pasa nada. Si tú al cura le llamas obispo, no pasa nada. El alcalde de Marle Monaguillo sí. Si hubiese dicho, el alcalde de… El alcalde de… Le subió de categoría. Pues supongo… A lo mejor todavía. Alcalde de Valladolid. Supongo que a Guzmán le gusta ser el alcalde de Medina. Sí, bueno, tengo ahí un lazo. La última jura de bandera que yo recuerdo fue hace 25 años, ¿eh? 25 años, sí. 25, 26, se ha llegado al año 99, 2.000 más o menos. Es que no sé dónde he visto yo que en sitios así que no tienen esto, cuartel y cosas estas, que es una beca de 15 años. Si se hace es una beca de 15 años. Pues fíjate, el sitio que se hizo la plaza nuestra, nuestra plaza mayor, es muy bonito y todo lo que queráis, pero yo de verdad pienso particularmente que teniendo como tenemos el cuartel que tenemos, con la esplanada que tenemos tan grande que en su tiempo era el equipo de fútbol… Se ha caído la entrada. Que se ha caído la entrada del cuartel. No, no, pero lo que es la esplanada… Tú dices en el exterior, no en el interior. No, no, en el exterior. Es que la jura de bandera siempre se hace en un exterior, en un patio, en un… y teniendo lo que tenemos donde se ponen las peñas en San Antonín, todas… Con el cuartel detrás, yo pienso que tenía que ser muy emotivo. Porque cuando juraron bandera hace 25 años había caído la de Dios, que debía de ser invierno, yo porque he visto fotos. Estaba el suelo embarradito, se pusieron de agua hasta la coronilla. Claro, claro. Y debía de hacer un frío espantoso allí. Bueno, el sitio es muy bonito. Que tenemos que marcharnos a la procesión, ¿eh? Es que salimos de San Antonín a la jura de bandera y esta noche tenemos la procesión… Tiene que ser bonita, ¿eh? Tiene que ser bonita, ¿eh? La bonita esta noche ver a Hernández, a nuestro padre atado a la columna, ¿eh? Tiene que ser muy bonito, muy emotivo, ¿eh? Sí. Y mañana la procesión con dos tallas y luego el sacrificio. ¿A las siete de la mañana te vas a levantarte o no? Sí, mañana. No, mañana no. Pasado, pasado. Ah, pasado. Y el domingo televisan… El domingo televisan la misa desde la colegiata a las diez y media de la mañana. También vendrá el alfobispo. Le tenemos muy a menudo aquí en Medina, ¿eh? Sí, ya anda, amigo. Le gusta mucho. Ya que estamos diciendo eso, digo que la Coral Oces Amigas es la que va a hacer la misa, cantar la misa. ¿Qué estáis diciendo? El domingo. Ahora hay que veros ahí en la televisión española. La misa del domingo. A las diez y media va a estar. No sé la hora, pero que vamos a cantar la misa. A las diez y media empieza la misa. Pues ya está. Hay que estar un poco antes ahí, ¿no? Claro. Bueno, pues ellos a las nueve, porque desde que se preparan hasta que luego empiezan… ¿Qué vais a cantar? No… Eso es secreto. Los novillos. Los novillos como… Tienen que ver la misa para… Van a cantar los novillos como en San Antonio. Los novillos ya les hemos cantado y bien que gustaron. Porque a mí me dicen… ¡Ay, qué bien! Si les cantamos todos los años. Pero bueno, qué gustó. Los novillos no les vas a cantar los novillos, ¿no? No, hombre. No estamos en San Antolín… Tampoco estamos en Semana Santa. Tampoco estamos en Semana Santa. San Antolín ha pasado. Tampoco en Semana Santa. Una saeta vas a cantar. La gente estaba esperando el rey. Bueno, pero ¿quién se ha sacado ese muro? Yo eso iba a decir. Pero una cosa es que haya aceptado la presidencia de lo de las cofretas. Y otra cosa es que fuera a venir. Yo le decía, mi hija, entre otras. Mamá, va a venir el rey. Digo, pero vamos a ver. Tú te crees que si fuera a venir el rey no estarían ya preparando… O sea, no hubieran estado preparando con mucha antelación que tienen que venir los de los policías. Pues, claro, el rey aquí, que nos limpiaban todo y todo. Y todas las historias. Exactamente. Y todas las historias. Y vienen una semana antes y empiezan a preparar. Digo, que no, hombre. Él ha aceptado la presidencia. En Sevilla también ha aceptado la presidencia de las hermandades. También le están contando que va a ir a Sevilla. No sé. Que realmente le yo, ¿eh? Que va a Sevilla y le ven a Medina. A mí me parecería, sinceramente, mal. Porque si tú aceptas la presidencia tanto de hermandades como en este caso de Cofra Díaz, tendrías que ir a las dos cosas. Hay un trámite que es un trámite formal que siempre, siempre se le invita. Siempre. En todos los sitios. Hace 18 años igual. La verdad es que la otra vez no trascendió, que se había invitado, que había aceptado y esta vez sí. Al aceptar parece que ya va a venir. No, no. Ha aceptado ser la presidencia del comité. Pero no presidir los actos. Claro. Exactamente. Yo lo dije desde el principio. Es que ahí me imagino que se invitarán a ser presidente de un montón de cosas. Pero claro, la gente lo ha venido y se pensaba ya que iba a venir. Que han venido otros años los reyes. Pero no ha esto, no ha esto. Bueno, que no ha esto, pero han venido otras cosas. Se va a cumplir 15 años. Pues podría venir igual. Por lo menos. Por lo menos, sí. Tenemos que analizarla a ver, porque se cumple ya todo. Sí, por lo menos 15 años. Es que vinieron de los príncipes. Por lo menos. Que vengan los reyes y ya está. Y vienen por… No sé si te han dado alguna queja. Pues no sé, me habrán dado alguna, pero no me acuerdo. Porque como ha pasado todo el verano, seguro, seguro que me han dado alguna. Porque tengo en mente que alguien me ha dicho algo. Pero ahora mismo no me acuerdo. Conchi. Bueno, pues… Mira, Conchi, ¿cómo lo ha apuntado? Yo lo he apuntado. Me han dicho un montón de cosas en verano, pero bueno, ya iremos hablando. Lo que sí quería decir, en primer lugar, es que los chicos del Instituto del Emperador Carlos, que lo llaman Emperador Sopin, son chicos que estudian allí y que, oye, pues ayudan a que el colegio tenga algunas cosas que les faltan. Entre ellos venden ropa, venden calzado, venden cosas de electrónica, de todas estas cosas. Muy barato todo para sacar dinero. Y entonces piden que, por favor, que la gente, pues eso, que vaya a comprar, que es barato, son, no sé si cinco, diez euros, dos euros, un euro, que son cosas que la gente les da y que ellos venden para ayudar al colegio o para ayudar a algún alumno que tenga que ayudar. Eso es lo primero. En segundo lugar, me han dicho bastantes veces que, por favor, al ayuntamiento, al señor alcalde, al que corresponda el cementerio, el cementerio está indecente, que está indecente, que, por favor, vayan a verlo y hagan algo, porque es que la gente, hay gente que va al cementerio o los días o los fines de semana y que está, y que está de pena. Y también una cosa muy buena que he visto precisamente esta mañana, que me ha encantado, la calle Lope de Vega, no, la calle Las Farolas, iba a decir el antiguo nombre de antes, la calle de Las Farolas está quedando, si la habéis visto, preciosa, preciosa. Está limpiándolo con agua el piso y las aceras, que antes estaban negras y ahora están blanquitas. Anda, mira. Uy, qué cosa más bonita, la blanca, la blanca, me ha encantado, me ha encantado y me alegro mucho. Si eso es, por lo que va a haber este fin de semana, bueno, pues yo... Que lo mantengan, ¿verdad? Yo pediría que de vez en cuando algún fin de semana haya algo parecido para que nos tengan Merina. De verdad que esa calle está quedando preciosa. Pues mira, me estaba mandando un mensaje ahora mismo a la gente que nos está viendo, que está vinculada con el mundo de la música, dice que el caché de Omar Montes se acerca a los 90.000 euros. O ya ves, o más barato, o más barato que Pablo López. Pero, exactamente, que Pablo López. Y ha llenado más Omar Montes que Pablo López. Fíjate, cuando venga y hago salir aquí a Merina, va a ser un buen. Sí. ¿Alguna queja tienes, Tere? Sí que me han dado, o sea, me han dado quejas, pero como no traería apunte, pues las digo. Que si me ven o ven alguna, pues que se las digan y lo decimos. Pero claro, si no llevas para apuntarlo... Es que dos meses son mucho tiempo. Yo iba a dar una queja que yo también tengo quejas. Y bueno... Ah, sí también. Y qué otra cosa... Ah, quiero dar las gracias a toda esta gente que nos ha visto, o me ha visto. Y oye, que esto que os vemos, que nos gusta, que cuando vais... Que cuando volvéis. Que cuando volvéis, que digo, es que estamos de vacaciones. Digo, ya dentro de poco estamos otra vez. Así que os doy las gracias a todos y a todas. Y si los veis, pues estupendamente. Lleva una queja sobre el Servicio Municipal de Deportes, pero de la zona administrativa. Porque han montado un lío tremendo a la hora de las personas que se han inscrito, se han apuntado para la gimnasia de mantenimiento, que ha sido un caos tremendo. Y me comentan que no solamente con la gimnasia de mantenimiento, sino que hay mucho que contar del Servicio Municipal de Deportes. Sí, sí. De la administración. De la parte administrativa, ¿no? De los trabajadores que están en las piscinas. Sí, de los que apuntan. Que a lo mejor alguno también. De los que apuntan, de los que llevan el control. Que llevan el control, que ha sido un desastre. Y dices, claro, no sé, esto no trasciende. Pero es que casi siempre pasan cosas. No, sí, sí, sí. O sea que... Yo te puedo asegurar que sí, porque yo he ido muchos años al polideportivo de gimnasia y siempre te apuntabas a una hora, te decían que sí, luego no había esa hora, luego te mandaban... Esto viene de cola, ¿eh? No viene... Dices, esto en la empresa privada... No pasa, ya. No, que estaban despedidos. Ya, ya. Estaban despedidos. Pero como estamos... Son funcionarios, pues el funcionario... Ese es el problema, que muchas veces... Se acomoda y cuando llevas 10 años, bueno, cuando llevas 20 y cuando llevas 30 trabajando... Pues hace todo. Como saben que no les van a despedir. Exactamente. Yo eso lo veo tan injusto, si no vales para trabajar te tendrían que despedir. Así de claro, me da igual seas funcionario o seas lo que sea. Lo que pasa es que estamos en un país que todo el mundo quiere hacerse funcionario pues para llegar un tiempo para saber que tienes toda la vida resuelta. Resuélta y tocártela. Exactamente. Es que no lo entiendo, de verdad. Porque ves cada cacho cosa, mira, ahora que estás diciendo esto, no son funcionarios precisamente, pero es que les iba a tirar una foto, no lo hice porque no se debe hacer, pero es que... ¿Sabéis dónde está Isabela Católica? En la plaza, ¿no? ¿Sabéis que hay un jardinito de cuánto? De cuatro metros cuadrados. Sí. Había siete, siete personas, no sé, supongo que... Dentro del jardín. Limpiando el jardín o alrededor, porque muchas de ellas tenían el telmóvil de la mano. No sé si es que ahora se habla con las plantas a través del móvil o qué pasa. Pero vamos, por Dios, siete personas en cuatro metros cuadrados. Pero es que no hay un capataz que llame la atención que les pagamos. Si son cursos de jardinería, lo pagan los impuestos que pagamos todos de Medina. Eso y todo. A ver, pues hay dos, y en otro parque dos, y yo pienso que un poquito de atención y de más, no sé, de más seguimiento de los obreros que cogéis, digo yo, me chocó muchísimo. Y os juro que no saqué la foto porque está prohibido. Pero me quedé con las ganas de verdad para decir, así se trabaja en Medina. Venga, todo contra Medina. Elena, Conchi, te desgracias y hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.